Amada Iglesia, qué gusto poder saludarles en este día. Queremos compartir con ustedes un breve saludo. Estamos terminando un año difícil y complicado para todos y cada uno de nosotros ha debido enfrentar diversos desafíos, pruebas, dificultades, enfermedades y pérdidas. Añadir a esto que no nos hemos podido reunir presencialmente, pero sin embargo, el milagro de la tecnología nos ha permitido poder estar aún más en comunión y con esto sentirnos mucho más conectadas con cada una de ustedes. Es nuestra fe en Dios y la comunión de la una con la otra que hemos crecido en el Señor. Y como dice su palabra en 2 Tesalonicenses 1.3, Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de uno por los otros creciendo. Reciban de nuestra parte y del Ministerio ICTW Mujeres las más ricas bendiciones. Y que en estas fiestas sean llenas de la paz y el gozo de nuestro Salvador. Y que en este próximo año que está por iniciar, sean llenas de prosperidad y felicidad junto a sus familias. ¡Felices fiestas!